No tomes mis manos a decir adiós Debo reconocerme por esa temblar Al menos merezco una explicación Te juro que no entiendo el por qué te vas Si pides que te olvide lo voy a intentar Aunque sabes que no puedo porque es imposible Yo te amo hasta morir Y me puede estar así Espero el corazón no pueda soportar Aunque sé que nadie ha muerto por estar tan triste No sé si vaya a poder Nunca más volverte a ver ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Enséñame o dame el manual De cómo vivir sin ti ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? No me dejes aquí O solamente dime que Que sigue después de ti Que sigue después de ti No sé si el corazón lo pueda soportar Aunque sé que nadie ha muerto por estar tan triste No sé si vaya a poder Nunca más volverte a ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Enséñame o dame el manual De cómo vivir sin ti ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? No me dejes aquí O solamente dime que Que sigue después de ti Que sigue después de ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.